Música Yo voy con el empate a muerte, soy del empate fútbol club, así que voy con un 2-2 Yo 0-1, ¿tú? Yo digo que tiene pinta de empate, 1-1 El empate, Ale, el empate que viene mejor al Atleti Y al Puzera Y al Puzera, la verdad, estamos ahora mismo en la misma lucha todos los equipos Lo he hecho por el título Me parece que menos Rayo y Huesca, el resto luchaban por ganar la liga Rafinha otra vez, repite El mismo once que contra el Inter, ¿no? El otro día marcó su primer gol en Champions y es que yo creo que tenía que tener unos minutos A mí me parece muy... Sí, la sesión del año pasado fue por la lesión Pero Valverde, desde que se recuperó Rafinha, ha demostrado que va a confiar en él muchísimo Y se está viendo, falta Messi, Rafinha del titular Lo normal hubiera sido a lo mejor un Dembélé, pero por posición Pero vamos, que yo creo que Rafinha... El partido contra el Inter me gustó mucho, eh Lo hizo muy, muy, muy bien Yo no lo vi, estaba Andormund Sé que marcó un gol Y que Brozovic se tiró a la cocodrila Sí El once de gala A falta de Carvajal Exacto, en vez de Carvajal, Nacho Y estaba de Irizola, así que también es un poco declaración de intenciones de Lopetegui En casa igual, sí, pero en el Camp Nou, como visitante A mí no me parecería mal ni una cosa ni la otra Hasta Rijka, que era un entrenador ofensivo, en casa jugaba con Beretti y fuera con Albert Juan, el abuelo Que habla de partidos de 36 Bueno, no hacíamos un reaccionando desde nuestra amada Senegal Ya, la patria Arranca el partido Un melocutonazo Tengo el pretendimiento de que nos vamos a aburrir más que en otros clásicos Sí, no lo sé Carvajal lo está haciendo muy bien Sí Una precisión de base impresionante, tío Me acabo de fijar que vengo de árbitro, eh Sí Y es un partido clave para Lopetegui, eh Nada, yo creo que sí pierde el Echan, seguro Vinicius, descarte de última hora Sí Bueno, pues entonces eso quiere decir Y ya está medio palabrado con el Real Valladolid Sí Eso lo quiere decir finalmente Hay presencias A ver, eso se está pasando bien en el rellano, eh Sí El rellano, qué huev, aquella En la que había vídeos de mierda ¿Cuál rellano? ¿Pero cuál rellano? ¿Cuál rellano? No lo pillo, Ville Júntale ¿Cuál rellano? ¿El rellano, la mítica web de vídeos o el reyano? Decid en comentarios si os acordáis del rellano como Ville o no No tiene mucha profundidad pero no le ven incómodo al Barça No, lo sacaste con el balón De hecho, yo... Justo Hablas de profundidad Y aparece Jordi Alba Y va a ser primero Gol del Barça Qué fácil lo han hecho Justo además de tiempo de la profundidad Y aparece Jordi Alba rompiendo líneas Y dando profundidad al equipo Pase atrás y gol de Coutinho Qué buen pase, eh Sí Y Coutinho se pone nervioso, ¿no? No pasa nada, Guille Mejor encajar ahora que en el 90 Yo cuando llevé 4 del Dortmund el otro día dije Mejor encajarlo en fase grupos que en fase eliminatoria Siempre hay que ver una buena lectura Como por ejemplo, Mein Kampf Una gran lectura Esto te lo voy a dejar, eh Bueno, me da igual Durante este mes creéis que Coutinho va a hacer que no se note la ausencia de Messi Yo creo que sí, porque él va a estar muchísimo más cómodo jugando más adelante Con Messi los últimos partidos también están jugando ahí adelante Pero es que ahora va a tener mucho más peso Ahora yo creo que el que van a buscar es a Coutinho en lugar de Messi Pase igual en Brasil durante el Mundial Sí Si no se busca Neymar Neymar llegaba a tocar en el Mundial Se buscaba Coutinho Ay, cerveza Ay, cerveza Me llevo aquí sin beber Muy bien Jordi Alba voy a hacer un daño hoy Joder Así que con el sistema que está haciendo el Madrid No está jugando un 4-3-3 Y si juegas con Ixco o es probable la banda Le exiges una velocidad que no tiene Si quieres jugar contragolpe no tiene ningún sentido Marcelo vistiéndose de goleador del Real Madrid No es una fecha, ¿eh? Si no marca Marteo, lo corte que no marca nadie Bueno, igual que el Aleti Los tres últimos goles en liga Dos de Filipe Luiz y uno de Godín Ya, pero que no hables del Aleti ¿Veis que el Barça dejará Vidal fuera en invierno? ¿O se deshará de Vidal? Yo creo que no O no debería Pero igual digo para fichar a otro Porque como mejor hay algún problema interno Yo creo que no está jugando ya ni un minuto, ¿eh? No debería deshacerse de él Porque es un jugador azul Competitivo, en momentos clave Y al 100% es junto con Busquets ¿Quién es el mejor jugador de centro del campo del Barcelona? Yo creo que Vidal, lo que se pensaba que iba a jugar más Y que es complicado jugar en el Barcelona al campo O al menos de primeras Si tiene paciencia Yo daba por hecho que no iba a ser titular indiscutible desde el primer día Pero que tiene que habituarse Y cuando se habitué Que llegue a lo mejor un mes, dos meses Ya empezará a jugar con regularidad Y yo creo que es un tema de falta de actitud y falta de profesionalidad Buah, el pase de Rakitic es increíble Es buenísimo Yo veo muy bien Jordi Alba Jordi Alba lo veo muy bien Como Luis Suárez Se mete hasta la portería Y arrastra a tres defensas, ¿no? Yo creo que arrastra a los dos centrales A Varane y a Ramos Luis Suárez Entra corriendo en la portería Para que le sigan Le siguen prácticamente a la portería Y ahí entra Coutinho totalmente solo en el punto de penalti Yo a penalti ¿No lo pita? No lo pita Los jugadores siguen protestando Si pasa algo Te lo hago decirlo Exacto Penalti Penalti claro Penalti claro de Varane Sí, ahí va de llegar Además fíjate que Varane va mirando todo el rato la pelota Y no sabe que está su bared ahí Y si llegas a tocar el pie de esa forma y tocas pelota Bueno, para que no te llegas a tocar ni pelota Penalti Penalti Don Pito Pito penalti El VAR ha hablado Uuuuuh Que bien la ha tirado Está muy cerquita Y Coutinho se ha tirado muy bien, eh Tiene toda la pinta que Estamos viendo los últimos minutos del APT Contra el Madrid, eh O el G Aún queda mucho clásico Aún queda mucho clásico, pero Como esto sea una derrota sangrante, ojo Tío, me sería incómodo jugar con el pelo como lo tiene Bale Messi llegó con su criatura Es un niño Es un niño El que tiene que marcar al lateral de izquierda del Barcelona es el extremo derecho Pero Bale acaba siendo también como un segundo delantero y no va a marcarle Así que No le va al recorrido Llega Nacho está siempre en dos contra uno Y eso es una putada para Nacho Sobre todo porque como el Madrid no tiene la pelota Jordi él baja hasta arriba Es un carrilero No solo los extremos Los interiores también deben apoyar a él O el propio Casemiro El propio Casemiro Descanso Pues descanso Vamos a tomar un refrigerio Tranquilo No, vale, ya que me estoy meando Venga, vete a mear y vamos con la segunda parte Vale, perfecto Ha entrado Lucas Vázquez por Barán O sea que Nacho Nacho central Nacho central Y Lucas Vázquez lateral derecho Ojo de palita Barán, eh Porque además Nacho tenía amarilla Igual estaba tocada, ¿eh? Sí, es bastante lo que he leído que estaba tocada Bueno, hemos dejado algunas preguntas en nuestra cuenta de Instagram Dejamos también el link ahí debajo Jorge Rodríguez nos dice Que cuánto creemos que le queda a Lopetegui Pues quizás Cuántos minutos quedan de partido 41 minutos 42 42 minutos Tony dice Soy del Barça ¿Creéis que era penalti? Yo creo que era muy claro Un claro no voluntario de Barán Pero sí que era Y el barrio ha dicho Le da por detrás O sea, sí Marcelo lo ha marcado 3 de los últimos 4 goles de Madrid ¿Sí? Lo que viene de hacer Marcelo No te piqué Pues sigamos con las preguntas Mientras ha habido gol de Madrid Manu Corel dice ¿Es Coutinho ahora mismo el mejor jugador del Barça? Sin contar a Messi, obviamente Ter Stegen Es que Ter Stegen, sí Ahora el Madrid De forma también lógica Está jugando un poco ruleta rusa Que igual te marcan los dos Como el Barça no la contra Te termina de matar, ¿eh? Uy, va ¡Fútbol de Dios! Al palo, chaval ¿Modrich? Sí Modrich al palo Minuto 55 Mario Gray y yo Dice En un partido de las leyendas del Barça Contra las leyendas del Madrid ¿Quién ganaría? Estaría muy guay Dejad en comentarios Si queréis que hagamos un martes VHS Leyendas del Barça Versus leyendas del Madrid ¿Qué se puede estar? Madrid no me puedes dar nunca por muerto, macho Este sistema de favorece mucho Parece que las piezas ahora encajan Cuando antes no encajaba Ojo, ¿eh? ¿Es Artur el nuevo Xavi? Dice Mateo 13 Con palabras mayores, yo creo Sí que es cierto que Reconoces al Barça de antes Gracias a Artur Por el hecho de mantener mucho más la pelota Por el hecho de que La precisión en el pase No sé si que te puede recordar La pregunta es ¿Es Artur el nuevo Xavi? No O sea, no existe un nuevo Xavi ¿Puede ser mejor que Xavi? No creo que no Aunque Xavi también Cuando a esa edad Yo estoy convencido que no Pero Artur es mejor que Xavi a esta edad Eso puede ser O el palo también, ¿no? Al palo Suárez Dos palos en cinco minutos Ojo, vaya a correr el cal de sacar Suárez Qué pelea, chaval Está haciendo un partido Mayúsculo Qué fallo Mira, clarísima Lo ha tenido Benzema se le ha ido ¿Quién ha centrado Vázquez? Creo que Lucas Y a Benzema se le ha ido alta Marcelo sufre Cuando es defensa de cuatro Imaginaos lo que va a defender En defensa de cinco No baja, no baja Yo creo que a Valverde También le vendría bien ahora A la entrada de Artur Vidal Es que viene la sacada del Barça Vuelve, vuelve, vuelve Se me da, espérale Súbele Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Es increíble lo que está haciendo Luis Suárez El mejor yo creo de partido Jordi Alba ya estaba llegando por allí Y os recuerdo El Madrid ahora mismo estaba presionando Con todo Y es Jordi Alba el que ha hecho un pase Que ha roto todas las líneas Sí, es verdad Y ha llegado Tomi Costa dice ¿Es uno de los peores clásicos En cuanto a juego defensivo De ambos equipos? En cuanto a Madrid Seguramente sí La entrada de Suárez Para mí es naranja Que si le saca rojo Tampoco pasa nada El paro de Madrid Ha sido clave No se ha jugado a Brasil los dos Migui11 dice Luis Suárez ha decaído Volverá a su mejor nivel Quizás físicamente Se nota más bajo Que en otros años Pero Es de los mejores De un año Por medio Marcelo se ha roto Y no baja ya Se ha roto solo ¿No? Ahí Dando el taconazo Mariano Y Vidal ¿No? El carácter de Vidal Es muy importante Partido Que sí Uy Qué error Qué error de Ramos Qué golazo Qué golazo De Suárez El crack del partido Y lo de Ramos Que acaba de hacer Estaba haciendo muy malos partidos Esta temporada Muy muy malos Y este es probablemente Uno de los mejores partidos Que le recuerdo Como la camista de Barcelona Han visto lo que le están cantando La Ptx selección Encantada La gente es El troleo Sí Gol de Arturo Vidal El quinto Arturo Vidal Es Una esterera futbolista 5-1 Sin Messi Un flojito de Madrid Salvo los 10 Primeros minutos De la segunda parte Que lo ha tenido ahí Ha estado muy cerquita Del empate Uy Parabón Qué remate Es complicado Courtois Acaba de sacar El 6-1 Bueno No hay duda De que estén A Lopetegui Ya con este resultado No Ya es evidente Ya termina esto chicos ¿Quién creéis Que va a ser El próximo entrenador Del Real Madrid Dando por hecho ya Que Lopetegui No va a seguir Antonio Conte Antonio Conte Probablemente Bueno Aquí ya no pasa nada Dejad en comentarios Quién creéis Que va a ser para vosotros El próximo entrenador Del Real Madrid Porque ya damos por hecho Que Lopetegui No va a continuar Y nada Mucho ánimo A los madridistas Y enhorabuena a los culés Nos vemos el próximo vídeo Seguid atentos al canal Chao Chao